Quiero escuchar el grito del canillán Quiero sentir el hondo renacer de su pregón Emocionar a la gente con la garganta De aquel que trabaja y canta Viviendo a puro pulmón Quiero escuchar el grito del canillán Y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia Que en la madrugada premia Con la luz de su amistad Siempre estará el grito del canillán Porque es la voz de todas las esquinas del país Y ese corjeo de gorrión No se va por los barrios de los canillán del país No se trata de los canillán del país Enlace del corazón Quiero escuchar el grito del canillán Enlace del corazón Enlace del corazón Enlace del corazón Mirar películas de pantalla grande Y son nuevas películas Plumíferos De pájaros De la vida de las aves Fifi, Juan Miki Silvia ¿Cómo era Silvia? La torcaza La que es de noche Uno se había caído y se había pintado De las plumas Fifi Porque me di cuenta Que eso Hasta parecía Que estaba todo hecho por Pai ¡Estos cines! ¡El chico que está libre! ¡De la torcaza del corazón!